qué tal parceros cómo están espero que todos se encuentren bien señores vídeo reacción hoy vamos a reaccionar al día a día cómo se vive en el submarino s 81 no considerado en estos momentos como el submarino más moderno de fabricación española comandos ya saben si no están suscritos al canal suscríbase parceros que ya vamos a llegar a los 200 mil suscriptores gracias por ese apoyo así que arranquemos de una vez señores bueno parceros iniciamos esta reacción no submarino s 81 no consideraba en estos momentos el más moderno del mundo mundial dice un dicho por ahí entonces vamos a ver cómo es la vida bordo debido hasta bastante interesante parceros bastante interesante espero les guste bahía de cartagena clase s 80 plus 40 tripulantes tiene un submarino es ese es el resultado de 20 años de trabajo de altos y bajos de incrementos en el presupuesto de cambios de diseño estamos subiendo a bordo del mayor proyecto militar español de las últimas décadas con ese submarino con el isaac peral españa entra a formar parte de un club muy reducido apenas hay 10 países en el mundo capaces de diseñar y de construir un buque como éste un arma silenciosa que se basa en la discreción y en el sigilo bajo el agua bueno buenos días esa vida es un man y submarinista debe ser muy 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 estresante yo no serviría para eso de por sí le tengo fobia a los espacios reducidos mano y le tengo fobia al agua que más puede que más castigo sería yo vivir en un submarino vamos a ver lo que tenemos pendiente para hoy hacer inversión por los que mire eso tan pequeñito que es web la gente vivía y no equipos configurados en silencio y vigilancia minado de las minas a ocho nudos en un submarino se aprovecha cada centímetro está lleno de tuberías de llaves hay 80.000 metros de cable pero nos dirigimos al punto central lo que llamaríamos el cerebro de este submarino es esta cámara de mando no no en el barco de inversión para 16 y y y y esto sí es como las películas las películas de acción con los submarinos cuando están sumergiendo a la gente ¿no? muy bacano todo muy muy bacano este submarino pues pues eh nos aporta una gran capacidad de automatización tiene una firma acústica muy reducida su capacidad de armas también es bastante superior a la anterior clase de submarinos con la posibilidad de lanzar misiles que hasta ahora ningún submarino español ha tenido esa capacidad y es muy importante la capacidad disuasoria que tienen los submarinos el país que pueda ser nuestro adversario se lo piense quizás hay más actividad subacuática de lo que la gente se pueda pensar ya no sólo a nivel de otros submarinos sino también incluso de vehículos submarinos no tripulados que también está aumentando mucho tienen misiones imagino de inteligencia simplemente obtención de inteligencia principalmente sí una vez que estamos en en cota profunda nuestros ojos son únicamente nuestros oídos ¿no? lo que oímos y eso se hace mediante mediante los sonares esa persona que maneja el sonar tiene un oído muy bravo ¿sí o no? debe ser una persona experta en esa hueonada ¿qué hace un sonar? ¿cómo identificar usted los sonidos del mar? simplemente como dice el dicho escuchándolos ¿no? y puede identificar muchas cosas sólo con el oído ¿por qué es un trabajo tan tan sensible en un submarino? yo siempre lo extrapolo a que somos las orejas del barco tenemos que detectar lo que tenemos por encima un mercante un pesquero cuando estamos en casa y demás y van a llamar a la puerta y demás oímos un ruido y sabemos que es la por nuestra pareja por el sonido de las llaves podemos identificar quién es esa persona pues aquí igual dependiendo de lo que estemos escuchando si va muy revolucionado puede ser un pesquero por ejemplo un día ese mercante va como más tranquilo permiso un local de Sturtis con una paisaje tienen el hijo tontona ciudad y yo no quiero votar ¿todo bien por aquí? te come bien ¿no? te come bien es lo importante ¿me estáis preparando hoy? un salmorejo y ahí tenemos el fume del caldero que tenemos hoy yo tengo una amiga ya que veo este pedacito yo tengo una amiga aquí de la Armada Colombiana que es chef y es suboficial y ella es creo que hace parte de este tipo de misiones ella les cocina pues a la gente ¿no? es una carrera interesante ¿no? en nuestro ejército no hay o sea en el ejército estoy hablando del ejército no hay como algo no hay gente que cocine los cocineros son civiles o la mayoría son soldados no hay ni oficiales ni suboficiales en los cuerpos de la Armada así creo que si hay como el tema del cocinero es suboficial ¿no? la base es una buena planificación y una buena organización más que en cualquier otro sitio ¿no? sí, sí en un barco o sea hay mucho más espacio y es algo que está limitado la hora de la comida es el momento que la gente sobre todo más socializa más más desconecta un poco aquí tenemos debajo la despensa la frigorífica y la congeladora se han caído cuatro latitas con esto de estar con las inclinaciones mire es que son muy pequeñitos de ir colocando de lo que primero vayas a consumir aquí delante como se relaja uno aquí en submarino se practica el compañerismo ya no solamente dentro de una misma escala los marineros con los marineros con sus oficiales todos nos llevamos muy bien y el ambiente es muy bueno se trae juegos de mesa se juega mucho las cartas el dominó es un juego muy submarinista tenemos televisión donde pues se ven series películas documentales se comunica con la familia sí lo que pasa es que no hay llamadas no hay llamadas lo que hay son correos electrónicos se habilita una dirección de correo electrónico para el submarino se le pide a todo el mundo eso sí que sea muy consciente de que estamos en un submarino que aquí la información es muy sensible no se puede dar información sobre dónde estamos otro punto importante es la desconexión tecnológica esa desconexión tecnológica a veces puede generar también problemas sobre todo cuando hay problemas fuera de casa el comandante tiene que tomar la decisión de si comunica o incluso es mejor no comunicar y esperar a hacer superficie y regresar a puerto para dar esa posible mala noticia Guillermo uy parce eso es tremendo la responsabilidad que tiene el comandante ¿no? tremenda no es fácil no es fácil imagínate que le pase algo a algún familiar de gente de su tripulación y usted tenga que callarlo porque le toca porque sí porque primero está la misión uff eso es una carga bastante grande parceros ¿no? la presión psicológica que maneja un personaje de esos es muy muy grande es un camarote normal aquí hay espacio para seis personas esta es la digamos la zona para dormir todo está muy compartimentado para que cada uno tenga su espacio para guardar sus cosas por ejemplo debajo de cada cama tenemos todo el espacio que ocupa la cama que no es que sea muy grande pero en cuanto a la anchura pero sí tienes todo ese espacio para poder guardar ropa vamos a ver uno de los lugares más interesantes de un submarino que son los baños ¿qué particularidades tiene? lo primero es la estrechez no hay división entre hombres y mujeres contamos con tres con tres retretes y contamos con dos luchas funciona con depósitos de agua dulce que tenemos y además tenemos la capacidad de generar nuestra propia agua dulce con una planta potabilizadora nos solemos duchar una vez cada tres días una vez cada tres días ah bueno no huele uno tanto a zorrillo igualmente pues ahí en ese submarino este que va a correr bueno creería que sudar si de pronto en algunas partes pero ah sí está bien cada tres días está bien está bien buen baño en caso de que hubiese una emergencia esta parte separa esas dos cámaras de refugio y nos permitiría pues esperar a ser rescatados en un entorno seguro teniendo la otra la otra cámara en la que se ha producido la incidencia pues estar nosotros en la cámara opuesta a salvo y esperando la llegada de los medios de rescate que a través de un vehículo que se acoplaría en el exterior del submarino nos permitiría pues a la gente ir saliendo a través de esta de esta esquiusa esta es la cámara de los motores es como si fuera un coche híbrido diésel definitivamente ser submarinista no es lo mío solo de pensarlo ya me da pavor en inmersión funcionamos con baterías y cuando esas baterías se empiezan a agotar pues las recargamos con los motores diésel hay que arrancar el motor que produce un ruido entonces hay que dosificar bien cuando se utiliza ahí está depende la situación táctica se puede arrancar el motor o no se coge el aire del exterior y alimenta a los motores el compañerismo es siempre fundamental en el mundo militar pero digamos que en un espacio tan reducido como su submarino tiene más importancia aún sin duda sin duda como llevarse uno bien con toda esa gente ahí mirándose la cara todo el mundo ahí compartiendo tiene que ser bravo ahí le toca a uno si uno es bien si uno es bien lámpara como decimos por acá en Colombia ahí le toca a usted agachar el hermano en la cabeza y ser humilde con todos sus compañeros no hay de otra es fundamental el compañerismo el trabajo el equipo y otra de las cosas muy importantes es evitar los individualismos aquí no hay nadie más importante que todos juntos somos todos igual de importantes y todos debemos de ser igual de profesionales es bacano bacano este video muchachos bastante interesante muy muy bacano está llegando a puerto todos muy bacano parcero gracias por la recomendación bueno muchachos definitivamente yo no hubiera servido para trabajar en un submarino les soy sincero mi admiración pasa a gente que trabaja en esos espacios tan pequeños tan confinados y que son muy profesionales estamos viendo uno de los submarinos más avanzados del mundo y es español comandos gracias por la recomendación ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse comparten el videíto dejen el like y nos estamos viendo yendo a uno próximo chao comandos chau